En el volcán Pacaya queda restringido el paso. El Ministerio de Agricultura trasladará fondos a ganaderos ante las constantes alzas en los precios de la carne y la reducción del ganado en Guatemala. En Noticias del Mundo, Sudáfrica comienza a resignarse ante posible partida de Nelson Mandela, ícono de la lucha antirracial, recibe la extrema unción. Además, es presentado el nuevo técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti. Su compañero de fórmula es el exastro francés Zinedine Zidane. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. La nueva Toyota RAV4 presentó... ...se justificó la salida del exdirector de la policía. Ben, buenas tardes, adelante. Iniciamos contigo. Así es, William, la compra por excepción de más de 33 mil armas sigue adelante pese a las críticas. Hoy el ministro de Gobernación, Maricio López Bonilla, defendió esa decisión y anunció que se debe a que ya han ocurrido nueve intentos fallidos por comprar armas en el pasado. El señor presidente ha dado instrucciones para que el acuerdo pueda estar en un término no mayor de 15 días, no mayor de 15 días. Una vez esté establecido el acuerdo y se publique, entonces ya empezamos abiertamente todo el proceso que hemos venido desarrollando únicamente a través de contactos visualizando el escenario. La compra por excepción nos llevaría a nosotros, y aquí quiero ser muy enfático, no estamos evadiendo nada de la ley de compras y contrataciones. El proceso de compra por excepción está considerado dentro de la ley y habla de dos condiciones. Una que es una situación de interés nacional y la otra que es de beneficio social. La proyección es tener en septiembre la posibilidad de recibir la primera parte de una entrega, como esto va a ser un proceso multianual, para que durante el 2013, 14 y 15, uno sustituyendo el armamento obsoleto, el armamento que está deteriorado, y la proyección de crecimiento de la policía tengamos al final, en el 2015, una policía con un armamento totalmente homologado. Primero estábamos sacando un inventario, les quiero decir que nosotros recibimos un inventario completo y real de lo que era, tuvimos que hacer un inventario de todas las armas y luego hacer la evaluación de esas armas. El funcionario justificó la salida de Gerson Oliva, anunciada ayer por el presidente, además dice estar preparado para el juicio político en su contra y venir a defender las promesas de campaña que aún no se han cumplido. Nosotros estamos haciendo una política seria, ¿verdad? Y si Gerson Oliva se fuera porque dijo algo que no, entonces sería un capricho, aquí no hay caprichos. Aquí hay decisiones de gobierno, decisiones de Estado. Gerson ha hecho un buen trabajo con una cúpula policial, que nosotros, fíjense bien para que tomen en cuenta esto, nosotros hicimos un pequeño ajuste cuando recibimos, si hubiera venido aquí con algún tipo de capricho, hubiera quitado toda la cúpula porque hubiera pensado que era la cúpula que había dejado el licenciado Carlos Minocal. La promesa es una promesa de trabajo durante cuatro años para dejar una Guatemala más segura. Nosotros lo que hemos hecho durante año y medio es todo nuestro mejor esfuerzo con una estructura que ya no da para más, que necesita entrenamiento, equipamiento, crecimiento de la fuerza y necesita reformas a la ley como lo estamos hablando. Esto es una forma integral de trabajo y no es solo responsabilidad de policías y de soldados, es responsabilidad también de legisladores y de jueces en la aplicación de la ley. ¿No lo sabían antes de su hijo de Dios? Bien, por supuesto. ¿Por qué hubo venido seis meses? ¿No? Seis meses para que hubiera un cambio y se percibiera un cambio. ¿No se percibieron un cambio? No, probablemente no se perciba. Con la primera entrega de armas en el mes de septiembre se espera que en tres años la Policía Nacional Civil ya tenga todo su armamento homologado. Por una Guatemala en paz, Ben Kenchín y Noé Medina. Ahora vamos con Alberto Cardona a la Academia de la Policía Nacional Civil donde se llevó a cabo el ascenso de los nuevos altos mandos policíacos, quienes serán distribuidos en comisarías con altos índices de violencia. Alberto, buenas tardes. Ahora vamos contigo. Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Me encuentro localizado en la Academia de la Policía Nacional Civil, ubicada en la zona 6, donde se han hecho presentes, pues, altos mandos del gobierno, entre ellos el presidente de la República, las autoridades del Ministerio de Gobernación, donde han dado el ascenso a 331 nuevos elementos, 331 elementos policíacos que serán distribuidos en distintas comisarías en todo el país. También el presidente conoce a toda la cúpula, conoce a muchos policías. Todas las semanas tenemos un gabinete de seguridad en donde está presente la cúpula policial. Así que esa es una decisión que la tomamos nosotros, referendada por él. Si él no tiene ninguna objeción, nosotros tenemos ya una propuesta de la estructura como corresponde. Importante es decir que no es el relevo de cúpula, no quiere decir que todos los que son cúpula se van, ¿verdad? No, realmente ya en el caso de Gerson y en el caso del director general y del director general adjunto, ellos van a pasar el 16 ya con un acto formal a situación de retiro, pero con los demás miembros del mando policial hacemos una estructuración de ellos, va a salir el nuevo director, el nuevo director general adjunto, y obviamente de las graduaciones que tenemos ahora también van a haber algunos que se van a incorporar. Bueno, está Gerson, hasta tanto no se decida con el presidente, no podemos hacer ningún interinato ahí. Pero él dijo que a partir de hoy ya dejaba el cargo. Sí, eso quiere decir que a partir de que él nos dé luz verde con la persona, entonces entramos a funcionar, que no debe pasar 24 horas. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, los medios de comunicación indicó que los 331 elementos que fueron ascendidos tuvieron puntajes perfectos en la serie de actividades que han tenido durante los años que han prestado el servicio dentro de la institución policiaca. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y el presidente de la República anunció que el cambio del director de la Policía Nacional Civil cobra vigencia desde hoy, y su relevo será comunicado en los próximos días. No solo es el director, también hay otros cambios que obviamente se van a generar. Los otros cambios están ya listos para darse. Tenemos un acto el 16 de julio en donde va a ser el acto oficial, digamos, de retiro, aunque el comisario general, director de la Policía Nacional, el cambio sí entra en vigencia a partir del día de hoy. Y solo queda a la espera de la reunión que tengo yo con el ministro de Gobernación, donde ya él tiene el estudio de quiénes son las propuestas que tienen para asumir el nuevo cargo. Siempre en el mismo tema, el gobierno analiza dentro del paquete de compras, por excepción, realizar la construcción de cárceles de máxima seguridad. Esto según los detalles que ha recabado mi compañera Carolina Leverón, a quien saludamos. Carolina, buenas tardes. Adelante. Te escuchamos. Efectivamente, William, además de la compra de las 33 mil armas para la Policía Nacional Civil, los uniformes para los agentes y un leasing de cámaras de vigilancia bajo la modalidad de excepción que busca el gobierno, bajo esta misma forma podrían estar siendo contratados los servicios para la construcción de una de las nuevas cárceles de máxima seguridad. Así lo anunció el presidente Otto Pérez, quien espera un análisis profundo sobre si se podría adquirir o realizar la construcción de estas nuevas cárceles sin seguir los procedimientos que establece la ley de compras y contrataciones o si se hace a través de la modalidad por excepción. Estamos en esa plática con el ministro de Gobernación. Usted sabe que hay cárceles de máxima seguridad que son las que se van a construir. Sacar a licitación plano, sacar a licitación construcción y sacar a licitación una serie de cosas, creo que sí nos podría entrar también dentro de lo que nosotros hemos llamado la compra o la adquisición o construcción por excepción, que como lo marca bien la ley de compras y contrataciones es cuando es de interés nacional y de bienestar social. Y este es un interés nacional porque está dentro de lo que es la seguridad de los guatemaltecos. Así que está en esa discusión y van a presentarme a mí los análisis y todos los estudios que ellos tienen en relación a cómo van avanzados con la construcción de las cárceles y ahí vamos a hacer la decisión final si esto va dentro también del paquete de seguridad nacional para la compra por excepción. Al tratarse de un tema de seguridad nacional, el gobierno podría adquirir todo este paquete bajo la modalidad de excepción, esto mediante un acuerdo que deberá ser firmado previamente por los ministros del gabinete. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Y nuevas aclaraciones sobre declaraciones dadas podrían poner en evidencia posible falta de comunicación en los más altos mandos del gobierno. Veamos por qué. El declaracionismo que se ha vuelto frecuente en el gobierno puso en aprietos al presidente Otto Pérez y al ministro de Gobernación. Ayer López Bonilla pedía disculpas por la promesa que hizo cuando asumió el cargo. Nosotros decimos que si en seis meses no hay cambios sustantivos, radicales que puedan mostrar una diferencia en el tema, seguro que no lo se van a hacer en los siguientes seis ni en los siguientes cuatro años, ¿verdad? Si yo hubiera dicho seis meses, entonces pido perdón porque me equivoqué hoy. Pero nadie puede hacer milagros. La verdad es que con solo plantearle la situación de la Policía Nacional Civil, ustedes saben que eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. En su intento por enmendarle la plana al encargado de la seguridad, Pérez dijo. Bueno, según tengo entendido, el ministro no pidió perdón por eso. Y eso fue lo que dijo en la noche, yo lo escuché nuevamente cuando le volvieron a hacer la pregunta. El ministro dijo que él no había pedido perdón por una promesa de seis meses. Él lo que explicó es que la promesa está para los cuatro años del gobierno. Nosotros lo que dijimos es, nosotros no dijimos una promesa para seis meses, nosotros hicimos una promesa para el gobierno. Aunque en la aclaración el presidente utilizó otro término no usado por López Bonilla. Termina así un nuevo capítulo de malas interpretaciones y confusión en los más altos cargos de la administración, Pérez. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. Tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero cuando volvamos, Estados Unidos dice no a la legalización de las drogas en el hemisferio. Le diremos por qué cuando volvamos. ¡Gracias!